Se va a votar el proyecto por inciso, con el inciso 1 del artículo 2. Son siete materias que contiene este proyecto de ley del Ejecutivo en la delegación de facultades. Segundo, materia de la delegación de facultades legislativas. La delegación a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley comprende la facultad de legislar sobre las siguientes materias. 1. Reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú y de la Carrera Policial. Continúa aquí el proceso de votación para efectos de determinar si se aprueba o no el proyecto de ley a fin de que el Ejecutivo pueda legislar en fortalecimiento y reforma institucional del sector defensa y del interior. Son 104 congresistas que están presentes en esta votación, de acuerdo a lo que ha informado el presidente del Congreso, Víctor Islas. Se está llevando a cabo esta votación por cada materia que contempla este proyecto de ley. Cerró la votación. Ya se ha cerrado en estos momentos la votación. En estos momentos van a anunciar, ya que si se aprueba, ¿no? La primera materia de este proyecto de ley del Ejecutivo en la sesión del Pleno del Congreso. Han votado a favor 54, señores congresistas, 49 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto con el inciso 1 del artículo 2. Al voto del inciso 2. Al voto del inciso 2, relator de lectura. Ha sido aprobado. Inciso 2. Modificación del marco legal que establece el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú y a otras instituciones. Ejecutivo. Se va a someter en estos momentos a votación a segunda materia contemplada en el proyecto de ley en la cual se delega facultades al Ejecutivo para legislar en los sectores de defensa y del interior. Ese es el procedimiento que ha sido acordado por los 104 parlamentarios que se encuentran en esta sesión del Pleno del Congreso. Serán uno a uno cada materia de las siete que contempla el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Continúa aquí llevándose a cabo el proceso de votación. Son 104 parlamentarios que se encuentran en la votación en torno a esta propuesta de ley. Ya la primera materia ha sido votada a favor por 57 congresistas. ¿Escuchemos el resultado? 52 a favor, 51 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado el inciso segundo del artículo 2 del proyecto de ley. Ha sido aprobado el inciso segundo del artículo 1 del proyecto de ley del Ejecutivo. 52, congresistas a favor y 51 en contra. Con tranquilidad, vamos. Congresista Mavila, ¿quería hacer uso la palabra? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Porque me parece arbitrario que eso se haga. Yo voto rojo en este tema, señor. Congresista Mavila, en ningún momento, por eso se está corrigiendo, no hay ninguna arbitrariedad. Parece que hubo un error que ha sido advertido por usted. O señor en este tema. Perfecto. Continúa desarrollándose la votación en el Pleno del Congreso, en esta maratónica jornada. A través de la cual se va a determinar... Mi voto en este tema es a favor. Si se aprueba el proyecto de ley del Ejecutivo. El resultado de la votación... 52 a favor y 52 en contra. El voto dirimente, el Presidente, es a favor. Aprobado el inciso segundo por 53 a favor y 52 en contra. El voto dirimente del Presidente del Congreso. Son dos incisos del proyecto de ley del Ejecutivo. A ver, vamos aclarando. Vamos aclarando, estamos en votación. Con el voto de la congresista Rosa cambia. Yo abuso mi derecho a voto. Y quedamos sin... Queda empate. La presidencia tiene derecho al voto dirimente. Eso es lo que se hizo. Relator, léalos el artículo pertinente al reglamento. Al parecer, el voto dirimente está siendo observado por algunos parlamentarios en la sesión del Pleno. Se va a apelar al reglamento... ...de lo que contempla el reglamento del Congreso en torno al voto dirimente, el cual ha sido ejercido por el Presidente del Congreso, Víctor Isla, a través del cual... Reglamento del Congreso de la República. Oportunidad de las votaciones artículo 56, tercer párrafo. El Presidente tiene voto dirimente. Y en el caso de que participe en el debate, cederá la presidencia a quien deba reemplazarlo, ocupando su escaño e interviniendo en las mismas condiciones que los demás congresistas. Siguiente punto. Consistencia al voto, inciso 3. Artículo 2. Inciso 3. La delegación a la que se refiere el artículo 1 de la presente ley comprende la facultad de legislar sobre la siguiente materia. Número 3. Reforma del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional con el objeto de fortalecer su constitución y funcionamiento. Al voto. En estos momentos se está sometiendo a votación la reforma de seguridad y defensa nacional. El tercer inciso del proyecto de ley presentada por el Ejecutivo. Se han aprobado ya dos incisos de este proyecto de ley del Ejecutivo. Continúa aquí la votación en el Parlamento Nacional en la sesión del Pleno que lleva sesionando aproximadamente casi 11 horas. 11 horas que se ha tomado el Pleno del Congreso para culminar con este procedimiento a efectos de definir mediante votación si se aprueba o no el proyecto de ley del Ejecutivo. En estos momentos observamos a los voceros de algunas bancadas que se han acercado hacia la mesa directiva que son bancadas, son voceros que al parecer no estarían de acuerdo con este voto de limente que ha ejercido el Presidente del Parlamento el cual, tal como hemos escuchado está contemplado en el reglamento del Congreso. En este momento se encuentra ya la votación del tercer inciso del proyecto de ley que se viene sometiendo a votación en el Pleno del Congreso. ¡Gracias! Estamos en votación, señora. Debemos indicar que en su exposición el Ministro... Al finalizar esta votación le doy la palabra. Del interior, Bulfeo Pedraza y el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano suscitaron el pedido de facultades ante el Pleno del Congreso. Resultados 53 votos a favor 49 en contra y 0 atención Congresista Agagó Rojo Resultado final 53 a favor 50 en contra y 0 atención ha sido aprobado ha sido aprobado el inciso tercero